Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Annalise Roldán y soy terapista ocupacional del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quiero dejarte un desafío. Van a aparecer en la televisión unas imágenes de unos lugares. Puede ser que los hayas visitado, los hayas conocido en persona o tal vez los viste en revistas, en diarios o en la tele. ¿Te animás? Cada vez que aparezca una imagen en la televisión tenés que nombrarlo. ¿Y cómo te fue? Seguramente encontraste a la Concagua, al lago Nahuel Huapi, a las Cataratas, al Obelisco de Buenos Aires. ¡Te felicito!